Decíamos ya poder abordar los temas que tienen que ver con nuestro servicio, el servicio de transporte, un área muy sensible y obviamente que tiene que ver con la movilidad, con la producción, con la atracción, con la conectividad de nuestras comunidades y bueno, en una situación compleja donde se habla del aumento ya de un 60% para el tema de boleto interurbano, por lo menos en el servicio. Nosotros para poder charlar ya lo tenemos conectado a Saúl Isaacson de la Cámara, obviamente, de transporte de la provincia. Saúl, como siempre, es un gusto recibirlo, poder charlar con usted y bueno, un poco las últimas informaciones que están manejando y nosotros obviamente preocupados y ocupados por este tema de que se habla ya de un 60% en el aumento, ¿sería así? Saúl, bienvenido, un gusto. Gracias, buenas tardes. Sí, es realmente un 60% de aumento. La verdad que se hizo un salto grande porque el último aumento lo tuvimos en junio y pasó mucho tiempo, se acumuló fundamentalmente el aumento del gasoil y las dos devaluaciones desde junio a esta parte que nos han impactado muy fuerte. ¿Cuándo comenzaría a regir? ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo se va a aplicar? En los próximos días el decreto tiene que ser publicado en el boletín oficial y a partir de su publicación ya es de cumplimiento inmediato. Suponemos que va a estar mañana o pasado. Bien, esto impacta de lleno, digo, en el boleto, ¿no? Se traduce todo al boleto. Así es, sí. Bien, digo, una situación compleja, ¿no? Que se da en nuestras realidades nuevamente porque va a impactar en el que va a trabajar, en el que estudia, el que necesita viajar todos los días, ¿no? Bueno, lo sabemos, es inevitable realmente, creo que el contexto inflacionario nos pega a todos y al transporte le pega muchísimo, primero porque tienen muchos costos que están ligados al dólar y, como decía, el gasoil. Por otro lado, nos pasa esto de que pasan seis meses sin ningún aumento y cuando, bueno, esos seis meses se acumulan de una sola vez, el salto es importante. Vemos que afecta al pasajero, pero bueno, es la única alternativa para poder seguir dando el servicio y ya nos estaba costando mucho hacerlo. ¿En este momento, digo, algunos horarios también se han suprimido, Saúl? Se han sacado algunos horarios, aquellos horarios que transportaban menos pasajeros y, consecuentemente, para nosotros, eran los que nos ocasionaban pérdidas mayores. No son muchos, porque después de la pandemia realmente horarios nocturnos eran muy pocos, pero veníamos realmente, de alguna manera, salvaguardando los pocos recursos que nos quedaban hasta tener en vigencia este aumento. Bien. En relación, digo, al tema del subsidio de combustible para los colectivos en la provincia de Santa Fe, ¿esto también impacta, no?, de esta manera, obviamente, también con la mirada que uno va a tener hacia el 2024, ¿vendrán nuevos aumentos? Bueno, en el tema de subsidios aún no está claro. El gobierno provincial, creo que con razón, está esperando una definición de la parte nacional. Nosotros estamos cobrando parte del subsidio de provincia y parte del subsidio de nación. tenemos que tener una claridad qué va a hacer el gobierno nacional y creo que, en función de eso, la provincia va a decidir qué hacer con la parte que está ella pagando. Ayer lo escuchábamos al gobernador Pujaro y lo decíamos recién que fue tajante, ¿no? El gobernador dijo, defender la producción de Santa Fe, ¿no? Y, obviamente, el combustible es el motor, si se quiere, para traccionar todo lo que es la producción de la invencible Santa Fe, ¿no? Así es. Bueno, lo que escuchamos en el discurso de algunos trascendidos es que, primero, va a afectar, cortar los subsidios en el AMBA. Estaban, como lo hemos dicho muchas veces, totalmente asimétricos. El 85% de los subsidios quedaban en el AMBA. Así que creo que probablemente se vea una disminución primero allá y recién después le va a tocar al interior. La última vez que charlábamos con usted, por ejemplo, decíamos el poder recambiar una unidad cero kilómetro, ¿no? El poner una unidad cero kilómetro hoy en calle, la erogación, ¿no? Que los números son estrepitosos. Los números asustan. Pero, bueno, más allá de que asusten, creo que no llegar a renovar unidades significa precarizar el transporte y esto no le sirve, por supuesto, a las empresas y no le sirve al pasajero. Así que, de alguna manera, con la nueva administración tendremos que ir hablando de un plan de renovación. Es importantísimo. Raúl, por último, digo, los ajustes. Pensando en el 2024, ¿se van a tener que dar, digo, en menos tiempo de acuerdo a la inflación que vamos teniendo? ¿Qué es lo que están manejando ustedes ahí en las cámaras? No, no hemos manejado nada. La verdad que casi no le dimos tiempo a esta administración a empezar a actuar y planteamos este problema que lo venimos arrastrando desde junio del año pasado. Así que fue salir un poco de la urgencia con esta tarifa y de aquí en más nos han hablado de conformar mesas de trabajo. Vemos muy bien esta iniciativa y, bueno, lo iremos charlando de ahora en adelante. Así que, bueno, en el boletín oficial hablamos de la provincia, la firma que falta. Así es. Es lo que está faltando. Agradecerle por este tiempo, decirles todo lo mejor y gracias, como siempre, por atender a Informa Regional con la información. De nada. Buenas tardes. Ahí charlábamos con uno de los integrantes de la Cámara del Transporte de la provincia ya confirmando el aumento en las próximas horas del 60% del boleto interurbano. Y algo para destacar, porque lo marcaba muy bien Saúl, esto todavía no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la quita de subsidios al combustible. Falta todavía eso, que está en la letra chica, viendo con el presidente, con el gobernador, cómo se va a definir. Este 60% viene atrasado desde el mes de julio, que va a impactar ahora, en las próximas horas, que se va a reflejar. Entonces, seguramente, tal vez, el viernes, cuando subamos al colectivo, ya nos encontremos con un 60% más del boleto. Una situación compleja y que, indiscutiblemente, durante el 2024 va a ser de esta manera. Incluso manejaban ahí el tema de que ya los aumentos del boleto no sea cada seis meses, sino que lo van a tener que hacer cada vez más chico para actualizar con la situación inflacionaria. 60% entonces de aumento ya para el boleto de colectivos interurbanos.